¡Hola! Me llamo Basley. En el mundo de hoy, el 1% de la población tiene más dinero que el otro 99%. Vamos a averiguar la verdad de la pobreza en los ojos de dos jóvenes que tienen vidas muy diferentes. ¡Vamos! Vamos a encontrar con un chico bastante rico que se llama Rico. ¡Hola! ¿Qué tal? Ah, entonces, ¿crees que la pobreza es un problema? Sí, es un problema porque hay demasiado pobres en el mundo. Me gustaría se quemar todos los personas que no ganan más que un millones de libras cada año. ¿Crees que esto es un poco egoísta? Un momento, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va? Ahora voy a visitar un chico sin techo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Encantado! ¡Fenomenal! ¡Gracias! ¡Fenomenal! Entonces, ¿cómo es tu vida? No tengo mucho dinero, pero soy contento. ¿Y dónde vives? No tengo una casa, dado que vivo en esta basura. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucho hambre. Ah, tengo un naranja por tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos años pasado tenía un perro que se llama Rex, pero desafortunadamente murió. ¡Gracias por tu tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi amigo! ¡Amigo! ¡Mi amigo! ¡Buena suerte, mi amigo! ¡Adiós! ¡Adiós!